Le vamos a contestar a Silvina Soria, ya nos escribió al consultorio de la moda preguntando ¿Hasta qué edad puedo usar zapatillas? Tengo 48. Y bueno, Silvina, te tengo que decir que sos una mujer muy joven, que bueno, que sí o sí podés usar zapatillas, siempre y cuando hagas deportes o estén bien lookeadas. Aquí preparamos unas imágenes de distintos momentos en los que queda muy bien llevar zapatillas. Y bueno, got me walking side to side. Been trying to hide it. Baby, what's it gonna hurt if they don't know?